Esta es la colección de temporada de Rafinata y la disfrutamos con gusto. La colección Primavera-Verano de Rafinata es una selección de prendas que ofrece un estilo para cada mujer. Y eso es posible ya que su abanico de marcas incluye las principales tendencias de Victoria Jess, Maki, Mi Lady y Laura Julio, entre otras, todas ellas con diseños muy sentadores en los que la versatilidad es muy importante a la hora de combinar. Conjuntos urbanos que priorizan la elegancia al andar y sobre todo muy cómodos, pensando en la mujer actual que pasa muchas horas fuera de su hogar. Vestidos cortos y largos, de tendencias bohemias, monos, calzas con cortes de pantalón y leggings y el esperado retorno de los palazos y espolverinos. Los outfits de crepe, lino, bambula y seda fría se lucen con rayas, estampas animal, diseños selváticos, lunares, colores neutros e interesantes de grades. Desfilan para Rafinata a sus clientes, Aurora Pino, Carlota López Lecube, Elba Vallejos, Silvia Rivas, Cintia Balmaceda, Florencia Zanín, Agustina Fraquia, Florencia Úbeda, Antonella Aguirre Rizé, Andrea Iñiguez y Eli Rivas, a quienes agradecemos.